buenos días amigos mi nombre es fernando girardo de tecnoelectroni el día de hoy vengo con otro nuevo vídeo de una olla IMUSA vamos a ver la falla que está presentando como les había dicho en vídeos anteriores las ollas roceras cuando uno las conecta lo primero que deben de hacer es vamos a conectar esta para ver el funcionamiento prende piloto amarillo y empezaría a trabajar la resistencia de baja esta prende el amarillo cuando bajo la palanca debe pasar a rojo vemos que no está pasando a rojo entonces no me va a cocinar el arroz mucha gente le pasa esta falla y dice la olla me tibia el agua no me hierve si no pasa rojo no cierra el switch de activación y no entra a funcionar la resistencia de alta lo primero que debemos de saber es cómo funciona una olla rocera entonces la conecto prende amarillo y baja la palanca debe pasar a rojo ahí se restó la palanca y no pasa a rojo entonces procedemos a esta pala para mirar cuál es el daño de esta olla rocera las personas que están interesadas en cursos virtuales presenciales se pueden comunicar conmigo a los teléfonos 311-656 ese es el mismo whatsapp o al 434 84 90 saben que le colocan el 604 en la parte de adelante aquí podemos ver que hay un tornillo que no sale entonces cuando no sucede esto vamos a poner un bisturí y lo vamos a colocar así así sacan los tornillos cuando no quieren salir miren como se sacan esta un poco rodada ya la procedemos a destapar la olla esta es una olla marca IMUSA modelo RC10 120 voltios y 700 vatios ahí aparece la no se si alcanzan a ver listo entonces como les decía al yo conectar la olla ahora que la tenemos destapada prende piloto amarillo y si tocamos esta resistencia con mucho cuidado esta resistencia está caliente entonces al prender el amarillo entra a trabajar esta resistencia de baja esta es la que tibia el arroz si hizo el arroz y la desconectó y más tarde va a hacer la comida entonces nomás la conecta esta resistencia le trafiere el calor a la otra resistencia entonces es más bien demorado entonces la puede dejar entre 20 y 30 minutos y no le va a quemar el arroz nomás lo va a tibiar entonces la falla de esta olla arrozera está en este no se si se alcanza a ver en el switch de activación voy a buscar un switch por aquí para mostrarle físicamente aquí tengo uno mire entonces es el que viene ubicado aquí me emociono mire como viene y tiene dos aquí se alcanza a ver bien tiene dos contacticos estas dos platinitas se sulfatan entonces la olla no me hace contacto cuando paso a rojo cuando yo bajo la palanca esto lo que hace es esto bajo la palanca está así entonces suelta cuando bajo la palanca suelta esto y abre cierra los contactos cae al cerrar los contactos debe entrar a funcionar el piloto rojo y la resistencia alta entonces no están cerrando entonces nos vamos a concentrar en limpiar como podemos limpiar estos contactos hay que acceder a ellos y hacer una limpieza puede ser con una lima de papel ambos lados por lo que más fácil le quede limpiamos los contactos tanto el de arriba como abajo estas laticas 6 veces se descuadran hay que calibrar la latica esta que quede se puede mover y doblar entonces esto es lo que debemos de hacer en esta olla rosera cuando no pasa a rojo o utilizar lija suavecita entonces procederé a hacer la limpieza a los contactos aquí no se si alcanza a ver voy a empezar yo ilumino un poco la escena a ver voy a empezar a limpiar los contactos con una limita no se si alcanza a ver el proceso ya le mostré por ejemplo físicamente porque aquí no se ve porque están un poquito profundos ya limpio este contacto y voy a limpiar el de arriba a ver si ya ahí cayeron vamos a ensayar a ver si la olla ya nos pasa a rojo y un de amarillo vemos pasa a rojo entonces ya quedó solucionado el problema y podemos proceder a tapar repito se deben de limpiar los contactos del switch de activación estos dos contactos y ya miren la reparación como ve sencilla no demoramos mucho tiempo ya esta falla se causa por el contacto constantemente abrir y cerrar genera una chispa y eso es lo que lleva a que los contactos queden surpatados estas ollas de musa pues calientan demasiado aquí podemos observar también las partes que son iguales a cualquier olla rosera tenemos resistencia de baja tenemos switch de activación que fue el que arreglamos palanca de activación tenemos el sensor o de temperatura ya lo había mencionado en un video anteriormente cuando se debe cambiar cuando quema el arroz siempre y cuando la olla no esté haciendo funcionamiento que les indique cuando lo deja crudo o cuando usted baja la palanca y al momentico se dispara tenemos los pilotos amarillos rojo y tenemos la resistencia alta y el cable de alimentación entonces espero que estos videos sean de mucha ayuda para ustedes por eso iremos a tapar nuevamente la olla acuérdense que esta astillita que tiene la olla siempre debe quedar calzamos los dos tornillos siempre debe quedar metida adentro que es la que evita que cuando metamos los tornillos se venga la tapa si usted la colocas afuera entonces la tapa se viene así entonces esta debe quedar cuñando procedería a meter los tornillos les vuelvo y les repito las personas que están interesadas en cursos virtuales o presenciales se pueden comunicar conmigo a los teléfonos 434-8490 y whatsapp 311-656-8263 entonces espero que el video sea de mucha ayuda para gente estudiantes o personas que están dedicando a este medio a la reparación nos veremos en un próximo video una feliz tarde un saludo la breve una feliz la verdad la verdad estas las que van a estar la verdad la verdad la verdad la verdad